Hola pequeños spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino, el spider culé Bueno, os tengo nuevamente que hacer este vídeo, nuevamente os tengo que pedir perdón Bueno, no a todos, os pido perdón a los que no os gusta tanto este formato Porque me habéis expresado que echabais de menos al enmascarado Y yo, porque soy un faltón, porque he dicho que esto iba a ser un formato alternativo Y lo estoy convirtiendo en estos días en el formato absoluto Y el de la máscara, el menos absoluto Otros os están encantando este tipo de formatos Porque son más tipo podcast y lo podéis escuchar cuando hacéis otra cosa No tenéis que estar pendientes de la pantalla Lo que me hace pensar que quizás sí que es bueno que el spider culé Se plantee hacer un formato podcast en otro lugar Que os permita escuchar estas cosas sin tener que estar pendientes de la pantalla Y de los gestos o los chorradas que haga cuando estoy con la máscara El problema que tengo, lo reitero para todos aquellos que sois nuevos Es básicamente de tiempo Este formato me permite haceros más vídeos Entonces no quiero decir que este formato se va a imponer Porque no quiero, quiero hacer el otro Me gusta ponerme la máscara también Aunque me ahogo y sufro como un cabronazo Pero también es verdad que, bueno Combinar los dos quizás le da cierta riqueza al canal Sobre todo si me puedo comunicar más con vosotros Ayer puse por ejemplo tres vídeos Gracias a que dos los hice en este formato Tenéis que entender también que la parte técnica de grabación Yo esto lo hago delante de la compu Hablando, el vídeo se hace de golpe No lo tengo que llevar al programa de vídeo Cuando lo hago con el, porque mis vídeos de la máscara los grabo con el móvil Tengo que transportar el vídeo al ordenador En el ordenador al programa de edición Editarlo, convertirlo O sea, todo el proceso no es solo grabar Que también es más jodido Porque hay que ponerse la máscara Encender las luces, no sé qué Buscar que todo esté en su sitio Sino que también luego toda la postproducción Es más jodida en este sentido En cuanto a tiempo En cambio esto lo hago tal cual sale Aquí no hay edición, no hay grabación Lo hago directamente como sale O sea, no tengo, ni siquiera tengo notas delante Simplemente, bueno, pues cosas en internet Que sí me tiran datos como los que os voy a traer hoy Esta es la explicación Para aquellos que digan Hostia, Spider, tío, no te jodas No vas a salir con la máscara No, no, voy a salir Pero este formato quizá en tiempos de mucho trabajo Y donde tenga muy poco tiempo Ahora tengo rápidamente que comer Y irme a trabajar otra vez Pues aprovecho el tiempo lo máximo que puedo Y creerme, Mary Jane está hasta los huevos de mí Voy a perder mi matrimonio por culpa de este canal Pero bueno, es que es lo que toca ahora Bueno, vamos a hablar de un artículo que he visto en el mundo deportivo Que se titula El misterioso Uf, no sé ni leer macho Pero es serio esto, eh Ya, es una deficiencia con la lectura Brutal Me pregunto si cuando a veces os comento cosas Es porque he leído todo mal Y tengo la idea equivocada Dice El artículo de El mundo deportivo A ver, baja las revoluciones Ves más despacito Y con buena letra El misterio del bagaje de penaltis Que lo escribe ¿Quién coño escribe esto? Joan Poqui Que es uno habitual del mundo deportivo de hace muchos años De hecho no sabía su nombre Lo conozco más por la foto que por el nombre Y lo que dice es que el Barça Tengo aquí una gráfica que muestra un poco Los penaltis a favor y en contra de esta temporada De los cuatro primeros clasificados de liga Él dice El misterio, ¿no? El misterio del bagaje de penaltis Y entonces los resultados que dan es que al Madrid le han pitado 11 a favor Y 2 en contra Al Barça Lo que le da un bagaje de más 9 Al Barça le han pitado 6 a favor y 7 en contra Lo que le da un bagaje de menos 1 Atlético de Madrid tiene 8 a favor Y 4 en contra Más 4 Y el Sevilla Que es el equipo junto con el Madrid Al que más le han pitado a favor Le han pitado 11 a favor Pero le han pitado 9 en contra Lo que le da un bagaje de más 2 Esto lo pinta este señor Joan Poqui Como el misterio del bagaje de penaltis Hombre A ver, es evidente que estamos con uno de los clickbaits Y queremos He estado viendo varios artículos en el mundo deportivo Donde están sugiriendo muchas cosas con el Bar Están sugiriendo muchos detalles Están queriendo encontrarle una clara justificación a la derrota del Barça Y como digo yo En una liga hay varios factores que influyen En que un equipo del presupuesto del Barça y del Madrid Fracase en su intento de conseguir títulos Uno es los fichajes que se hacen al principio de temporada El entrenador La configuración de la plantilla Es decir, los que vienen y los que ya habían Esto es parte de lo que hace la Junta Directiva Del cuerpo técnico que no es el entrenador Como el desempeño de los jugadores Cómo se juega Si se marcan las ocasiones La regularidad La regularidad Quizá hasta incluso el ímpetu del público Cuánto ayuda al público a un equipo o a otro A superar las adversidades cuando tienen problemas en casa Sobre todo La fortaleza mental del grupo La cohesión grupal Y luego en medida más pequeña Los arbitrajes O sea, de todos los factores Posiblemente el arbitraje Tiene un importante peso Pero seguramente si se analiza bien El peso es pequeño Es decir, el Barça Hubiese ganado la Liga Simplemente no perdiendo algunos partidos idióticos Como el empatado, por ejemplo, el del Celta de Vigo En esta pospandemia No habiendo perdido contra Osasuna Habiendo cerrado partidos de la fase regular Antes de la pandemia que tenía ganados Y que no supo cerrar Sobre todo fuera de casa Habiendo sido un equipo muy irregular fuera de casa O sea, el Barça tenía bajo su control No depender de llegar a las acusaciones del arbitraje Otra cosa que algunos diréis Pero esto contradice lo que tú dijiste contra el Bar No Otra cosa es que lo del Bar Sea curioso Como son estos datos de aquí Estos datos de aquí son curiosos Es decir No puedes indicar una tendencia Porque para analizar Este más 9 del Madrid Y este menos 1 del Barça Tendrías que ver Todas las jugadas polémicas del año Pegarles una buena analizada Y ver cuántas jugadas polémicas Han caído del lado de uno o del otro Y cómo se han balanceado Es verdad que el Barça Y esto es quizás la cosa curiosa de estos datos Es que el Barça es el equipo que más ha chutado Que más ha entrado en el área Que ha hecho una serie de estadísticas Que por probabilidad Le deberían haber dado más penaltis También es verdad que el Barça Ha sido un equipo este año en particular Al que le han creado un montón de ocasiones Con lo cual que le hayan pitado muchos penaltis Simplemente es sintomático De la facilidad con la que el equipo contrario Superaba la presión Y superaba la primera línea de defensa O la primera y la segunda Que sería la delantera Pero sobre todo el medio campo Porque cuando superas el medio campo Y te enfrentas a la defensa del Barça Que suele quedar un poco expuesta Excepto que el equipo esté muy junto Y el Barça Solo está muy junto Si se hacen las cosas bien De que todo el equipo bascula bien adelante y atrás Y no deja un hueco importante Entre el medio campo y la defensa Que creo que sí ha sucedido Bueno, entonces se puede explicar Que al Barça Además de crearle muchas ocasiones Y que le han metido bastantes goles este año Es normal que le piten penaltis en contra Porque seguramente ha habido muchas acciones Del equipo rival En el área del Barça Sí que es verdad que el Madrid También ha tenido Un año parecido al del Barça En este sentido No ha sido un equipo muy fiable Quizá después de la pandemia Ha sido más sólido Curiosamente Pero no antes Y entonces estos números Vistos solo así en solitario Claro, dan para hacer mucha especulación Pero repito Es un análisis muy superficial En busca de encontrar No sé si demonios O simplemente se está tirando Como una simple curiosidad Es decir Os tiro esto porque mira Es llamativo A mí me gustaría Que ya que tienen tiempo Y son periodistas Y yo no tengo el tiempo para hacerlo Y seguramente tienen hemerotecas Y tienen datos Que analicen Cuál es el bagaje tradicional De Barça y Madrid En la liga En cuanto a este Más uno y más nueve Es decir ¿Cuál es la media tradicional De los dos equipos En liga? Porque quizá Lo único que estamos viendo Este año es Una disparidad En el Barça O sea Pongamos por ejemplo Que el Barça tiene De media Un más cinco Bueno Un menos uno No deja ser Un número más Que se va de la curva O sea Que se va de la campana Hacia un extremo Para formar esa media Del más cinco Es anómalo Pero no es Lo normal Ahora Si el Barça Si viésemos Que el Barça Tradicionalmente Tiene una media De menos uno Y el Barça Y el Madrid Una media De más nueve Teniendo luego El resto de estadísticas Entradas al área Ocasiones Goles Parecida Ahí si podríamos Analizar Cómo es posible Que dos equipos Con estadísticas Parecidas En factores Que impactarían Que te pinte O no penaltis Porque recordemos Digamos que el factor Principal De que te piten Más o menos penaltis Podría ser Cuántas veces Tus jugadores Entran en el área Con el balón controlado Si tú analizas Esas estadísticas Y resulta que Barça y Madrid Tienen Estadísticas similares En los factores Que indican Cuando puedes Tener posibilidades O cómo aumentan Tus posibilidades De que te piten Penalti Esos números Los tuvieran parecidos Esta disparidad Sería extraña Especialmente Si hiciéramos Un análisis De muchos años Diríamos Como puede ser Habría que encontrarle Una explicación Racional Para entender Esa estadística Porque recordemos La estadística No es más que Una medida de probabilidad Por lo tanto Cuando Las dos estadísticas Confluyen En el sentido De que los dos Pongamos Tienen una media Del factor Principal Que provoca Un penalti Que es que Tu jugador Entre Con balón Controlado En el área Y supongamos Que el Barça Tiene De estos No sé Doscientas veces Al año O trescientas veces O quinientas Los dos Tienen quinientas Y el bagaje Es este Que vemos Este año Es decir Más nueve Para el Madrid De media Y menos uno Del Barça Sería un número Extraño Porque Los dos Entrando el mismo Número de veces En el área Con el control De la pelota Que consistentemente La probabilidad Del Madrid De que le piten Penalti Le da Como consecuencia Que puede esperar Un bagaje De más nueve Y el Barça Un bagaje De menos uno Sería Muy llamativo Sería Una estadística Una serie estadística Que requeriría Un análisis Para entender Y buscar Otros factores Fuera Del factor principal Que sería Entro con la pelota Controlada Dentro del área Podrías buscar Cuántas veces Entonces habría que Empezar a analizar Bueno ¿Qué tipo de penaltis Se le pitan? Ah no Es que al Madrid Se le pitan Muchos penaltis Por manos Entonces habría que ver Cuántas veces Centran los jugadores Del Barça Desde los laterales Del área Porque si habitualmente Si os fijáis En los penaltis Que son por mano La mayoría Es por un centro A bocajarro Es decir Que le toca al jugador Que está muy cerca Penaltis Por salto De un centro lejano Porque uno pone la mano Y la saca con la mano Posiblemente son menores Ese tipo de penaltis Con lo cual habría que Empezar a analizar Vale ¿Qué tipo de penaltis Le están pitando a uno Y qué tipo de penaltis Le están pitando a otro? Para ver un poco Bueno ¿Cuántos centros Hace el Madrid A bocajarro? Digamos que tiene Un defensor Dentro del área cerca Y cuántos centros Hacen desde la lejanía Y eso compararlo Con los centros A bocajarro del Barça Y centros de lejanía ¿Cuántos penaltis son? Porque el portero Hace un derribo Le hacen un derribo directo O sea ¿Cuántas veces Se queda un jugador Mano a mano Con el portero? Habría que empezar A tener Un trabajo exhaustivo De análisis De cómo se producen Estos penaltis Para mirar La discrepancia Siempre y cuando Hubiese esa discrepancia Es decir Por eso Estos datos De una sola temporada Bueno Indican Podrían indicar Un año anómalo No tendrían por qué Indicar Una conspiración Del arbitraje ¿Se entiende por dónde voy? Sino que tendríamos que ver Cuánto se aleja Esto De los años Anteriores Porque supongamos Que miramos el año anterior Y es al revés Madrid menos uno Y Barça más nueve Entonces Estaríamos viendo Que quizá Nuevamente Con estadísticas similares A uno le pasa una cosa Y al otro le pasa otra Quizá son indicativos Justo los dos ganan la liga Indicativo De las veces Que han realmente Provocado situaciones De peligro en el área Sabemos que este Barça Que este Barça De este año Ha habido momentos Que ha tardado 60 minutos En provocar una ocasión de gol 60 minutos En tener algo claro Dentro del área Incluso a veces 60 minutos En chutar a portería Entonces claro Analizando un poco La historia De este campeonato Podríamos encontrar Una explicación Que quitara Que quitara Este Del titular Esto del misterio ¿No? Porque quizá No es tan misterioso Quizá es bastante Explicativo Si se analiza bien La situación Y sobre todo Puede ser muy explicativo Si se analiza Con años anteriores Como digo Porque las series estadísticas O estos datos A veces son buenos Ponerlos en un contexto Porque a veces En solo En sí mismos No explican nada Por ejemplo Si yo aíslo El número del Barça Al Barça le da un menos uno Bueno ¿Qué significa esto? ¿Es normal o es anormal? Bueno Tendría que ver series anteriores Tendría que ver Lo que pasó El año pasado La anterior Y cuantas más series Tenga hacia atrás Más fácil Me será explicar ¿Qué significa este número? Si es mucho o es poco Lo mismo con el Real Madrid Y luego puedo comparar Entre series Si al Madrid Consistentemente Repito Le sale un más nueve Y al Barça Consistente Le sale un menos uno Siendo que los dos Ganan las ligas Y siendo que los dos Son los dos equipos Que más atacan Y que más encierran al rival Tendría que empezar A hacer un análisis ¿Por qué hay esa disparidad? Ahora Si viajo en el tiempo Y veo que esto va cambiando Y luego veo quizá Una correlación Entre el ganador de liga Y su bagaje de penaltis Más nueve menos uno Ahí podría estar indicándose Cuál de los dos equipos Ha tenido más facilidad Para entrar al área Y generar ocasiones No necesariamente Cuál de los dos equipos Ha tenido a los árbitros A favor Es un tema Complejo Que se quiere simplificar Porque evidentemente Yo creo que vamos a querer Explicar Lo que le ha pasado Al Barça Sobre todo Eludiendo responsabilidades Y cuando estamos hablando De la prensa oficialista Es posible Es posible que estén Plantando ya Algunas semillas Para eludir ciertas Para desviar la responsabilidad Y ponerle peso A responsabilidades menores Añadirles un grado De peso superior Para que La responsabilidad De ciertos personajes Sea el vestuario Sea el entrenador O sea la junta directiva Se pueda diluir De algún modo Y entonces Desviar la atención Hacia datos Misteriosos Misteriosos Que quizá Haciendo un análisis No muy sofisticado Dejarían Dejarían de tener misterio Pero ya el ponerlo Como misterioso Una de dos O te quiere llamar La atención Para que leas Y entres Como he hecho yo Y piques el anzuelo Y hagas un puto vídeo Solo relacionado Con este tema O verdaderamente Se está empezando A plantar un discurso Para que De aquí A las elecciones Del año que viene O de aquí A ciertos momentos Del año Se pueda maquillar Un poco La responsabilidad Individual Y siempre uno pueda Disparar Hacia otro lado Porque es muy difícil Fijaros El otro día Cuando Ahora me desvío De tema un poco Pero El otro día Cuando Messi Hace la autocrítica Y mucha gente Critica un poco La autocrítica Más que nada De la autocrítica Critican El aspecto temporal Por qué ahora Y no antes Esta autocrítica Que me parece Una Una crítica O una pregunta Pregunta crítica Muy legítima Por qué ahora Se hace esto Y no se hizo En diciembre Al finalizar La primera vuelta Ya expliqué Que se podría Dar una explicación Racional Que yo no comparto Pero que se podría Comprar de algún modo Que es la de Íbamos líderes No había mucho Que criticar Porque estábamos Vivos en todo Y éramos líderes Aún así Creo que No hubiese estado mal Haber hecho autocrítica Messi la hizo en febrero Es decir Que no la hace Solo al final Sino que ya Messi alertó Si seguimos así No ganamos la Champions O no va a dar Para ganar la Champions Se podía haber hecho Antes también Es verdad Se podía haber hecho En noviembre En noviembre ya veíamos Pero siempre hubiese habido La justificación de Bueno estamos en noviembre Dos meses de competición Nos estamos acoplando Bla 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 O sea hay A principio de temporada Hay como muchas excusas Que se pueden poner Ya hablaremos cuando acabe la liga Que es la típica frase Ya hablaremos cuando acabe la liga Bueno yo estoy viendo Unos síntomas repetitivos Pues claramente en dos meses Me extraña que en los próximos dos Le deis un vuelco a esto Pero bueno Cosas se han visto Por ejemplo Como el año de Luis Enrique El Barça iba fatal hasta diciembre Y le dio la vuelta al calcetín después Entonces no puede Con el argumentario Puede tirar de ciertas situaciones Y decir No se puede juzgar a un equipo Cuando lleva dos meses de competición Porque todavía está Si quieres un poco en rodaje Al equipo hay que juzgarlo En los últimos Tres, cuatro meses de competición Que es cuando ya Viene la parte difícil de la temporada Que es cuando se cierran los títulos Con esto que voy Que cuando a mí se hizo autocrítica Se le criticó Y entiendo que se le critique Por el aspecto temporal Aunque digo Hay una cuartada Que se puede usar Aunque no la compres Como yo no la compro Pero se puede usar esa cuartada Y lo que no hemos visto Solo he visto un detalle De Bartomeu En la autocrítica Es decir Que si se les pasaron los controles En el tema del I3 Ventures Ahí dice Sí, sí Se nos fueron los controles Como ya estamos tomando nota Para cambiar Pero es la única Atisbo de autocrítica Que ha hecho la junta directiva Pero no hemos visto Ninguna autocrítica De esta junta directiva Jamás Jamás El otro día Bartomeu sale Y tira contra el VAR Pero Bartomeu En ningún momento dirá Hay que hacer autocrítica En los fichajes En la confección De la plantilla En por qué ratificamos A un entrenador Después de lo de Liverpool Que luego nos tenemos Que cargar en diciembre No hay autocrítica Y esto Nuevamente Es Faltada autocrítica Estamos queriendo crear Misterios inexplicables Que seguramente Tienen explicación Para justificar Lo que le ha pasado al Barça Y justificar Lo que le ha pasado al Barça Lo único que hace Es proteger a ciertos individuos Y me da igual A quién creéis Que me refiero Me refiero a todos Los que tienen culpa en esto Aquí tienen culpa en los jugadores Y yo lo dije el otro día Me lo preguntaron Lo repito Es que nunca Nunca culpas a los jugadores Hay un orden de culpabilidad aquí Que es Junta directiva De lo que ha pasado este año Hay un orden Este año También acoto Este año Hay tres culpables principales Pero tienen Órdenes de magnitud En culpabilidad Que para mí Son distintas Para mí El primer orden de magnitud Es la junta directiva Que hace Con el equipo Una especie de bazar Y de mercadeo Que estoy totalmente En desacuerdo Caso palpable Es lo de Artur Llegamos a un momento De la temporada Donde uno de los mediocampistas Que podrían ser interesantes Tanto para haber cerrado la liga O para ahora la Champions No podemos contar con él Porque lo hemos vendido A la Juve Y no podemos contar con él Ni él está por la labor Porque él ya no se siente Comprometido con el equipo Normal Y encima seguramente Hay un pacto con la Juve De no lo hagas jugar No sea que se me rompa Con tu camiseta Cuando ya es mío Algo que La Juventus no está cumpliendo Porque creo que Pianic está jugando Porque es uno de sus titulares Indiscutibles Entonces Bueno Tenemos ya una junta directiva Que se mete en exceso En los temas deportivos Como vemos con este tema De Artur Este es el punto número uno O como la que se lió Con Rakitic Y Vidal En el mercado de invierno Que se quedan Que se van Esta directiva Realmente mete la cuchara De la improvisación Constantemente Alterando No blinda Al vestuario No blinda al vestuario Y cuerpo técnico El vestuario Me refiero Lo que compone el vestuario Que son jugadores Y cuerpo técnico No los blinda Sino que los ensucia ¿Vale? Primer culpable Segundos culpables Del desempeño Hombre Son los jugadores ¿Quién juega? ¿Quién chuta la pelota? ¿Quién tiene que meterla? Son los jugadores Pero todos Dentro de estos jugadores ¿Quién se salva? Messi ¿Por qué? Coño Porque si miras sus estadísticas Pues él a nivel individual Se ha salvado En el colectivo No se salva ni Messi Y todo que Messi Ha dado juego y asistencias Pero los jugadores son culpables Como bien dijo Messi el otro día Hay que empezar la autocrítica Por los jugadores Porque somos los que estamos en el campo Entonces los jugadores tienen culpa Por supuesto que tienen culpa Pueden ¿Los jugadores arreglar esto? En parte sí En parte sí pueden arreglarlo Pueden cambiar la actitud Y pueden arreglarlo Lo que los jugadores no pueden arreglar Es el desaguisado Que tienen montado a nivel plantilla Ellos no confeccionan la plantilla Muchos creen que sí Porque Messi manda todo No pueden arreglar este desaguisado Lo tiene que arreglar La junta directiva Creando un proyecto Y el último culpable Setién Que llega en diciembre Y se come el marrón Y no es capaz No tiene una vareta mágica Y ha demostrado Que no es un genio Porque un genio Quizá lo habría arreglado Pero claro Estamos Un genio Coño Un genio no está sin equipo Como estaba Setién Un genio no es la cuarta opción O tercera opción Del Barça en diciembre Que es lo que era Setién Así que el pobre de Setién Se le pide Que tenga una categoría Que quizá no tiene Que eso no quita Que Setién empezando de cero No tenga la categoría Para hacer al Barça campeón Lo que quizá no tiene Setién Es la categoría Para coger a un Barça Que se está hundiendo Con lo que pesa este club Y sacarlo adelante Esto es lo que quizá No puede hacer Setién Bueno, pero ni Setién Y posiblemente ni Mauriño O sea, ni Guardiola O sea, posiblemente Tenga que venir No se sabe quién O sea, quizá no haya Ni siquiera un entrenador Que hubiese podido levantar esto Quizá no existe O sea, no es que Setién Sea un deficiente En este sentido Lo que es verdad Que Setién quizá No tenía el currículum Por lo menos Para poderlo levantar La tarea era titánica Porque este estuario Estaba ya En modo perdición Obviamente Y estaba en modo perdición Porque la junta directiva No ha sabido hacer Para nada Un reemplazo suave Que permitirá hacer Del proyecto Una cosa competitiva Y sostenible Bueno El hecho lo tenemos En la renovación De Jordi Alba Hasta el 2025 O 2024 Cuando Jordi Alba Para mí Posiblemente Es uno de los que Tendría que acabar En el Barça Esta temporada Su última temporada Tendría que ser esta Al igual que Luis Suárez Posiblemente Luis Suárez Esta tendría que ser Su última temporada Busquets Para mí está en el límite Entonces Ya estamos buscando misterios No No estemos buscando misterios El Barça Sabe dónde están Sus problemas principales Y sabe el orden De los factores De los problemas Que tiene Vamos a ver Si los atajamos O vamos a ver Si con artículos Misteriosos Como este Que tenéis En el mundo deportivo Se intenta explicar Lo que ha pasado este año Porque os repito La explicación De lo que pasa Hoy en el Barça Hoy he estado escuchando Un periodista internacional En inglés De ESPN Que estaba diciendo Que el Barça El problema del Barça Es complejo Y yo lo he dicho En el pasado Multifactor Y hay mucho Oportunista Que está queriendo Simplificarlo A un solo factor Para hacer una resolución De algo muy complejo Que es Que en un club Como el Barça No se puede arreglar Tocando una sola cosa Por ejemplo El problema del Barça No se arreglaba Tocando solo al entrenador Ya lo hemos visto Es un factor Hemos tocado Un solo factor Pensando que tocando Un factor De una problemática Multifactorial Arreglábamos el problema No Si arreglas un factor De todos los factores Y sabes analizar El peso de cada factor Quizá el entrenador Era un 25% Del problema Se arregla No Sigues teniendo Un 75% De peso Hundiéndote al club Entonces No queramos Ser simplistas En pensar Que el problema Del Barça Es Messi Es un entrenador Es un montón de cosas Es una plantilla Mal configurada Con lo cual Significa que hay jugadores Que no tienen nivel Barça Es una plantilla Posiblemente Descompensada Posiblemente Hay un problema técnico Pero claro Es un problema técnico Normal Porque ha habido Un cambio de entrenador ¿Cómo no va a haber Un problema técnico? El entrenador actual Ha tenido que hacer Pretemporada En medio de la temporada Eso es un factor De problema Para el entrenador Que limita Su capacidad De salir adelante En este problema Y luego tenemos Una junta directiva Que es la responsable De el entrenador Y la plantilla Entonces Claro Si las personas Que tienen el control De la mayoría De factores Que son la junta directiva No aprende A cambiar bien Los factores O no cambiamos Esta junta directiva Para que venga Una junta directiva Más competente Que entienda El problema multifactorial Y empiece Y empiece atacando Todos los problemas De golpe Y los empiece A cambiar Todos El Barça No va a reaccionar Porque ¿Qué haremos? De cara a la galería Resolveremos una cosa Tocaremos un factor Que la gente Habrá magnificado Como por ejemplo Ahora intentan Magnificar La responsabilidad Del más 9 Y menos 1 En los penaltis Ah es que Si nos hubiesen Pitado un más 9 De penaltis Habríamos ganado La liga Depende Si te pitan 8 En un partido Son solo 3 puntos No habrías ganado La liga Depende Depende De la configuración De ese más 9 Y de ese menos 1 Depende Por eso digo Que a veces Estas cosas Requieren Un análisis Más profundo Que no hay tiempo Y que la gente No quiere hacerlo Está cojonudo Y yo no tengo Ningún problema Con eso Lo que solo pido Es que la gente Que simplifica tanto Por favor no llegue A gestionar nunca El Barça Que se quede Escribiendo artículos O que se quede Haciendo comentarios En Youtube O haciendo tertulias Pero el que no tenga La capacidad De controlar Y de ver 7 o 8 factores O 9 o 10 o 11 Como la causa De los problemas Del Barça Por favor que no llegue Nunca a la presidencia Del Barça Es lo único que pido Yo no pido Que se callen Que se extingan Que desaparezcan del planeta No, no Podéis seguir Hacer estos artículos Podéis seguir dando Vuestras opiniones Si eso no hay problema Solo pido Que no lleguéis A la responsabilidad De tener que gestionar Un club como el Barça Es lo único que pido A un universo Bueno, aquí os dejo Este otro Aparte Fijaros una cosa Se acaba aquí este vídeo Cuando hago estos vídeos Me voy Ahora entiendo a Mr. Seitan Entiendo como Sus vídeos son tan largos No lo entendía Y tenía una explicación Este formato Es susceptible De irte a la mierda En el tiempo Es muy susceptible Es muy goloso Para consumir tiempo Así que ahora entiendo Mejor Pensaba que Mr. Seitan Había Elegido Un poco la temporalidad De sus vídeos Y veo que posiblemente no Posiblemente en su Afán de ser bien analítico Con muchos de los temas Que él trata A veces estoy de acuerdo Y muchas veces no O sea, ya sabéis Ya sabéis Pero aquí no estoy criticando A Mr. Seitan Estoy simplemente diciendo Que ahora verdaderamente Entiendo su formato Entiendo por qué Sus vídeos son de 20 20 y tantos minutos Porque es que este formato Invita A explayarte más Da más tiempo A que tu cabeza Racionalice Y pueda Hasta salirse un poco De la temática Yo estaba hablando De los penaltis Y acababa hablando De las responsabilidades En el club Sobre lo que está pasando ahora Sí que es verdad Que me parece también Hasta cierto modo Sano Porque Claro Cubrir Temáticas complejas En poco tiempo También se hace complicado Y yo entiendo que Esto es Yo no tengo la respuesta A los problemas del Barça Es también una cosa Que os tengo que decir O sea, yo creo Que puedo hacer Un diagnóstico Generalista Como el que os digo De entender Que hay muchos factores No puedo llegar a comprender Todos los factores Y posiblemente nadie Seguramente hay una serie De factores aleatorios Difíciles de controlar Si quisiéramos hacer Una ecuación Donde pusiéramos La suma de todos los factores Para llegar al problema A la explicación De lo que Lo que genera La X Y seguramente Haya factores Poco moldeables Poco tangibles Poco Tratables Seguramente No hay problema En ese sentido Porque Hay algunos Que son Posiblemente el grueso Que sí sean maleables Sí sean tratables Sí sea posible Colocarlos en nuestra ecuación Y por lo tanto Podamos Hacer Si un 10% De los problemas No los podemos Tocar O un 15% Porque están fuera Del control Del club Bueno Y bueno Y gracias Que solo fuera un 15% Sería fantástico Porque bueno Todavía tienes un 85% De cosas que tú puedes controlar Seguramente Este número Del porcentaje Sea más amplio Del que puedes controlar Porque controlando un 85% Bueno Es un buen número Cuando tienes el control De los factores Que suman el 85% De una situación Es una situación interesante En realidad No es negativa Estás en problema Cuando estás en el 50% Por ejemplo De factores que Tienes bajo control Y un 50% Que no tienes ni puta idea De cómo moldearlos Para que te jueguen a favor Así que Bueno Simplemente quería decir esto Nos van a volver A querer simplificar Yo invito a todos Los que queráis A veces Haceros preguntas Antes de opinar Para entender Si estáis Sobresimplificando Ciertas problemáticas Y para los demás Que queráis simplificar Tenéis toda la libertad Como digo No pasa nada Y yo seguiré contestando En los mensajes Sobre todo aquellos Que venís con algún Con algún tema Más de pregunta O de confusión Y no todos Y no tanto aquellos Que me decís Eres tonto Que es curioso Yo soy el tonto El que intenta complicar La cosa es el tonto Bueno a veces sí A veces eres el que complica A veces hay cosas Que son simples Si uno la sobre complica Bueno lo dejo aquí chicos Que me estoy yendo de madre Entiendo muchas cosas Ahora del formato Os lo dejo aquí Espero vuestros comentarios Y opiniones Y nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino El SpiderCube Darle a like Sobre todo darle a like A este vídeo Si os ha gustado Si habéis llegado a este minuto Ya no os cuesta nada Tocar el botón Suscribiros Porque si También si habéis llegado Hasta el final Es para suscribirse Porque si no Que coño haces Haciendo 30 minutos De una cosa que no te gusta Y por último Si podéis Recomendarme Así Llegaría antes a los 20.000 Prometo aflojar Con el tema De pedir que os suscribáis A los 20.000 Aflojo ya Hacemos la coña Hasta los 20 Y a partir de ahí Que sea lo que Dios quiera Así que bueno Os mando un abrazote Cuidaros Y hasta el próximo vídeo Chuchuchuchuchuchuchuchu Parece chino esto Chuchuchuchuchuchu